Cambiando la sangre, si te están cambiando la sangre, estás sana Hazte las mil pruebas que quieras, la Wetterblock, hazte la que tú quieras Estás sana, si no te pinchan, no Es tu fe, quiero que entiendan lo bien Cuántos leprosos habían en su cabeza al cielo Cierre sus ojos, y solo dile gracias papá Porque hoy, es el día que esperé tanto Llevan a mi casa sana Y yo te prometo, que si tú te glorificas en mi Nunca más, me apartaré de tus caminos Y si te fallo, algo peor vendrá sobre mi Dame la oportunidad, en el nombre de Jesús Ahora No le tenga miedo El miedo, la incredulidad, la duda Bloquean su poder Dice, no crea quien tal haga que recibirá cosa alguna Dice Santiago 1.5 Solo déjelo hacer la obra y él le sana Y hasta reciban Cha Cha A su nombre Disculpe, sintió los pinchazos Sí A su nombre Yo no soy el que les va a curar Sino al Señor Si usted empieza a mirar al predicador Dios ya sabe lo que está pensando Y no le va a curar Mire, yo le dije, esto es visible Esto es real y visible Delante de ustedes va a ocurrir Y se lo dije Lo que les estoy diciendo Todo lo que les estoy diciendo Se les va a cumplir De una forma o de otra Me dejen ministrar a la manera que el Señor me enseñó A la de ustedes o a la que sea Igual es cortese para que ¿Qué es lo que quiere que el Señor haga con ustedes? Yo tengo victoria Pero la fue el órgano de nuevo Amén Levanten su cabeza Dile, hoy Señor Yo voy a recibir el milagro Lo necesito Sabes que te amo Té misericordia de mí En el nombre de Jesús Eso es Dile, créanlo Créanle, créanle, créanle Créanle, eso es Créanle, solo créanle Créanle Y le comienzan a arreglar al momento ¿Quién más está enfermo?